Vamos aquí a la casa de Tachuela y María, pues ya trajimos lo que es la estufa, gracias a la señora Ana, pues bendito ella y su esfuerzo de trabajar, va para regalarle hasta los patojos. Este, bueno, entonces ella me dijo de que me mandó una cierta cantidad, de que fueron dos mil trescientos, y pues me dijo de que le comprara una estufa y un cilindro marí, y que me agarrara de los setecientos quetzales. Entonces, y dijo también de que fuéramos, que llevara al grupo a comer, fuimos, cuando ya estaban ustedes de testigo, que fuimos, entonces, no, sí, sí, vale, sí, leo o no. Sí, fuimos a comer. No, es que Tachuela dice que no, y después va a decir, entonces. No, es el no, es el no, es el no, pero ahí se ve, pero entonces, este, dijo de que le compramos la estufa a la marina, y aquí está. Ah, lo prometido, lo prometido, y pues así está. Ah, y sigue conmigo. No, es que yo lo que le dije, fue cuando fuimos a comprar de que las escrituras que quería, que saliera el nombre de María, la estufa, entonces. Ajá, así dijo, entonces. Ella, si Dios no lo quiera, se llega a separar de Tachuela, así me lo dijo claramente. Pero se ven súper felices los dos, miren bien. Pues la María que se lleve esos dos, es su cilindro, me dijo ella. Entonces, yo no sé si la María y Tachuela tienen algo que agregar, va, porque sinceramente es de ellos. No, dice, no, es de ellos, a ella le va a servir. Y a Tachuela también, porque ya no va a comprar leña, ya. Y si, mi mamá alegre me lo llevaba, yo buscando leña. Ahí está el cilindro también, mucho. Yo le agradezco a la señora Ana, no sé si señora o señorita, pero le agradezco, porque gracias a ella no voy a buscar leña. Ya no voy a esperar bastante tiempo para que me salga mi comida. Imagínense, ahorita que está lloviendo, ya solo no enciende. Es una gran ayuda, muchachas, sinceramente, gracias a Dios. Lo que costó, costó caro. Ah, sí. Bueno, ahí sí que gracias a la suscriptora Ana, verdad, por ese gran regalo y ese gran aprecio que nos tienen a nosotros. Se le agradece bastante y que Dios la bendiga y la cuide donde quiera que ella esté. Y no sé, no me esperaba esto de hoy. Ah, sí, una sorpresa, pues. Así de la nada, de que te envíen cosas, una gran bendición, va. Es una tarea de leño, doscientos. No, trescientos ya ha rajado. Sí, ya ha rajado trescientos. Trescientos. Y también ahora hasta aquí, más. No, porque ellos pagan flete. Y como vieron, pues, aprovechando que iba la María, pues ella los cogió a su gusto. Ah, pues sí, pueden mostrarlo también, si ya no lo mostramos bien, bien allá. Para ponerlo de una vez adentro y desnudarlo y todo eso. Bueno, pues, María. Se nos está pegado porque es... A ver cómo lo va a conectar. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo digo que este lado lo van a poner o no sé, porque ahí está la cama, va. Pueden ponerlo a este lado, pues. Jamás ha conectado una estufa. Vamos a tocar un poquito, porque a veces los inscriptores dicen que nosotros estamos bien chutes, que no vamos a tocar a los guardas de la María. Ayude, ya, mucha. Ay, su otra chula tiene derecho de tocar a los guardas de la María. No, ni yo, porque son... Ay, que le quiten el Nailo a la María. Sí, que le quiten. María, quítela a Nailo. ¿A quién? A la chula. ¿Ustedes? ¿Por qué están hablando de otra chula? Sí, malcriados. Está bien bonito. Ya si se van a preguntar a las que traen horno, pues. Vale más. Son carísimos. Vean, levantemos. Mira cómo está aquí. Ah, sí. A la hora que se tape el comercio. ¿Cuál? Las hornillas. Ajá. Están tapados. Imagínense la otra que le dijo que costaba mil, estaban más bonitos. Ajá, seis tenía, este es de cuatro. Está bien chulo también. Este es de inoxidable, dice. ¿Lo va a usar? A mí me gustó más el, ¿cómo se llama? La de seis. ¿La de seis hornillas? Sí. Está chulo, pero señorita. No, pero o sea, si lo va a usar, quítelo de esto antes, porque es puro chicharrón y todo. Se va a pegar. A mí me pasó porque en la estufa que yo tengo, todo esto, ¿quién negro lo tiene? Yo no sé quién, quién dijo, yo le dije, hay que quitar esto. No, esto es para que se proteja, eso puedo hacer. ¿Qué va a proteger? Pero, bueno, ahí que, miren, es que. No, no, trae su tapadera para. Todo ese chamuscolte en aire. Sí, ese en aire. Para que no se empolguen. Ah, sí. Sí. Si quieren protegerlo de alguna manera, pónganlo en papel de aluminio. Ajá, papel de aluminio. No se quema solo así. O sea, si se quema, pues se le pones al fuego directo. ¿Ah, ni aún así? ¿Y ahí se quema? Sí. Es como una lata. Cuesta que se queme, pero si le da suficiente fuego, se queme. No, pues la van a instalar de una vez. No, mira, la María está de la masa, se va a ver aquí, mira. María, ¿ustedes saben poner esto? ¿Saben instalarlo? No, yo no puedo. ¿Cuánto es que hay que componerlo de una vez? Ahí adentro. No, esto sí fue. No, hombre, aquí hay que componerlo, hay que ponerle esas cosas. Ahí adentro no se aguanta, acá lo hago. Las hornillas, esta cosa hay que ponerla. Ahí está, ve, el cilindro. Ahí todo eso. Es fácil, mucho. Una de cuello. No, la otra la tengo. Ah, chá, está bien. Es fácil, no cuesta mucho. ¿Quién tiene una ficha de 10 centavos o 50 centavos? Ahí vas a prender tachuelas si no sabes. Yo no creo. No hay que para apretar. Mira tachuelas, la vas a prender y... Te van a... Primero se pone en la manguera. Después se pone... ¿También la nariz? Así es. Así es. Entonces ahorita pones su nariz. Ahí está, mira. Ya. ¿No va a tener 10 centavos ahí? No, hombre. ¿Qué más de 10 centavos? Coméntale. De ahí, uno de aquel sal de las delgaditas. De hueves. Ahí está. ¿Qué más de 10 centavos? No entra. ¿Quién es la más de acá? Si se busca algo más, ¿eh? No o no. No, no entra. Tiene que... Tiene que buscar un... Un cuchillo. Un cuchillo. Ajá, un cuchillo. Este, ¿eh? No entra. Así le digo. De choca. No sé, ¿la de choca más delgada? No va. Yo digo. ¿Qué más de 10 centavos? 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 Ahí está. Chica. ¿Aquí está? Está valiente. Ah, sí. Y se tarda. Listo para cocinar, María. Hoy sí, hacer caldito, frijolito, huevito, cafecito. A veces, en la tarde, noche, llueve y ya no sale para jugar. Hoy sí, tachuela. Cero leña. Ahora solo a comprar gas. Yo solo a comprar gas. Pero así como ustedes dos, bueno, a mí me... Dura bastante. A mí me duró mi cilindro con gas. Dura bastante. No se acaba rápido. Me parece cómo es el uso de gas. Ahora, si ustedes cocinan a cada poco comidas grandes. Ah, bien. Yo una olla de frijoles, cocina maldita, ¿ví? ¿Cuál? No, pero la ahí sí me... ¿A mí me puedes cocinar frijoles? Bien. Bien, ¿se puede? ¿Se puede cocinar frijoles? No, yo ahí cocino mis frijoles también. No, no. Pero si quieren ahorrar gas, pueden con la leña. O si no, con leña también si quieren ahorrar. Tachuela, para mí mejor. Pero yo siento que los frijoles salen más buenos a pura leña. Ah, sí. Salen mejor. Yo con hambre, no estoy viendo si es de estufa o de huevo. Yo no sé que me pongan, me como. No sé, pero tengo un ojo malo, si pueden ver aquí. Sí, él tiene rojo, patrón. No sé qué diablos tengo. Bueno, tengo como un barro ahí justo en el párpado. Provoca que me duela con ganas. La verdad, sí. Yo debería estar durmiendo. No dormido ojo, sino que... Descansen mucho. Porque mido doble, aunque no crean. Bueno, pero ahí hay... ¿Palsamiento se puede costar un rato? Hablar, dijo, no le pensamos más cosas porque no nos lo hay. Cuando están enfermos o lojos. O allá en la tierra, va a cantar. O una tenita blanca. Aquí, mira. Ya uno, mira. Algo feo. No, ni le. ¿Tú ves? Catarata. Tiene caca. ¿Ves qué? Estoy llorando, ¿eh? Ah, sí. Vaya, cándale. Van a pensar que estoy llorando porque no me dieron la estufa a mí, madre. No, no. Ya le ayudaron a la Francina. Ah, sí, lo tiene chulata. A mí no me ayudan, ya me caigo, madre. Y ver teléfonos, le duele más. Ah, sí. El ojo, porque por el brillo. No, no quemo, porque no tiene color. Pues, sí. De allá, ¿qué cuesta? Ah, sí, la verdad sí cuesta. Tiene que quedar vía en su caba, ¿eh? No, 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 no pasa ya. Aunque solo así puede quedar, pero igual mejor ahí. Pero ahí le pone... ¿Tiene que irlo metido en su caba? Sí, tengo yo, trae como maripositas amarillas para soltar. Ya casi. Ya no pasa. Ya no, está chula. Solo hay que apretar bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Apretarlo ahí, no. Apretarlo ahí, no. Ahí sale, esta vez el pupo tiene más fuerza. Ah, bien, le tengo más fuerte. Ah, bien, pupo. No, déjamelo. No, no lo metan mucho, no, me voy a tocarlo acá. Es increíble. ¿Qué se le queda ahí? Ah, caray, tío. No, qué tan machito. Dámelo. Es que la maquera no está ahí cortada, es un lado... Va y déjalo, solo prénselo con el... Pero como te la llevas del macho que yo puedo. Quiere ayudar ahí a la prima. La maría como que se queda en shock en ver los regalos. ¿Shot? Ya está en shock. Ya está en shock. Está en shock de la maría y todo sube el corazón. Ah, está feliz. Ni sabe qué decir. Bueno, no se lo esperaba mucho, sinceramente. No se puede esperar. Cada uno de las cosas dijo, bueno, que sin querer me dijeron, mira, vamos a ir a la nueva y vas a ir a coger tal cual. Como que así, ¿qué será? Será también, ¿qué? Pues obvio. Obvio, paquete también. Mucha, voy a decir yo algo, ah, que tengo que decirlo. Pero todo el público dice que Tachuela es un malagradecido, dicen. Que nos diga Tachuela si eso es cierto o no, porque dicen que la otra vez que les... No sé qué le estábamos entregando. Ya no me acuerdo qué era. ¿Qué era? A las cosas de la herida, ¿no? Ah, sí. Ah, sí. La mesa y... Este, estaba diciendo al público que Tachuela hacía malas caras, que ni dijo nada, ni agradeció. Dijo la chingada, todos estaban comentando, yo estaba... ¿Qué nos digan, tú? Varios comentarios que criticaban a Tachuela, porque a mí me preocupa Tachuela suyo. Sí. Fue llorar, paí. Paí. Así dijo, pero... Paí, continúa con el otro día, vamos.